Una de mis sagas de videojuegos favoritas, es la de Grand Theft Auto, y sé que para muchos lo es también. Pero dejando a un lado el fanatismo que le tengo, dentro del universo de Grand Theft Auto, nos encontramos con una cantidad exorbitante de personajes, cada uno con un peso diferente para la trama. Pero entre la enorme lista de personajes que conforman esta saga, sobresalen varios personajes por su extraña forma de ser, o sus acciones que han levantado un gran misterio sobre ellos. Con el reciente trailer de GTA VI, me dispuse a hacer este video, donde les voy a presentar los personajes más extraños y misteriosos de la saga GTA, así veremos cuál es el más misterioso entre todos los demás. Mr. Black, es el apodo que se le da al hombre detrás de las misiones secundarias de los teléfonos públicos, que no son necesarias para la trama, es un sujeto que otorga encargos de asesinatos a diversos sicarios en Vice City, mediante teléfonos públicos. En este caso a nosotros, creyendo que nosotros somos Leotil, el chef que matamos y le quitamos su teléfono en la misión pelea en el callejón trasero, este pertenecía a estos sicarios de contrato, quien más tarde reemplazaríamos para cobrar las numerosas recompensas. En cinco oportunidades nos toca hacer misiones para él, que van desde, eliminar a un repartidor, la esposa de un socio, una banda europea, sabotear un intercambio, etc. Mr. Black, nunca aparece físicamente en el juego, solo se escucha su voz. A día de hoy sigue siendo un misterio su identidad, ya que ni se da un indicio de quién pudiera ser, al parecer se trata de alguien que lleva tiempo construyendo un gran negocio en las sombras, y es buscado por la policía de la ciudad, al igual que sus conexiones con sicarios. En el árbol de crimen del departamento de investigación de Vice City, está enlistado junto a una descripción del mismo. Nada es sabido sobre este individuo. Estamos deseosos de encontrar más. Su conexión con el lavado de dinero parece no ser certera. Se cree que está envuelto en el negocio de sicarios. No hay más información disponible. Uno de los personajes que pudo controlar a su voluntad al protagonista, es la líder de la banda haitiana, la tía Paulette, la cual reside en una pequeña casa en el mismo barrio. Tras realizar la primera misión para Humberto Robina, recibimos una misteriosa llamada de la tía Paulette, pidiéndonos que vayamos a visitarla en su casa. Tommy asiste a la casa, extrañado, y ésta comienza a decir comentarios confusos, lo que aumenta la preocupación de Tommy, quien intenta alargarse. Sin embargo, la insistencia de la anciana hace que se quede y le ofrece un té hipnotizador, que al este tomarlo causa que se quede drogado y cumpla las órdenes de la anciana. Durante el conflicto entre bandas cubanos y haitianos, consigue por medio del té, que realicemos trabajos en contra de los cubanos los cuales son nuestros aliados. Luego de realizar diversos trabajos, Tommy recibe una llamada telefónica de la tía, diciéndole que no vuelva, puesto que los haitianos no desean verle más. En la casa de la señora Paulette, podemos ver, una alfombra de oración, calaveras, figuras raras, y objetos para rituales vudú, inclusive hasta el mismo icono de misión es un muñeco vudú. Su descripción en el árbol del crimen dice lo siguiente. Matriarca anciana de los haitianos, se cree que tiene una longeva mala relación con las familias cubanas del crimen por el control del este y centro de Vice City, es altamente protegida por guardias haitianos todo el tiempo. Muchos lo consideran como uno de los personajes más misteriosos de la saga GTA. Mike Torino es un personaje del San Andreas, que en un principio parece un simple traficante de drogas, pero mientras avanza la trama, se va descubriendo que Torino trabaja en una agencia del gobierno de los Estados Unidos y que oculta una que otra cosa, volviéndose un personaje muy importante. Cuando era uno de los líderes del loco sindiquei, trabajaba encubierto como traficante para recolectar dinero e información de todos los carteles y bandas de la ciudad, hasta que apareció CJ para acabar con todos los miembros importantes del cartel. Mike Torino no solo ayudó al protagonista en cierta parte de la trama, sino que también fue el que planificó y controló los sucesos más importantes que desenvolvieron la trama final del juego, la caída del imperio de Smoke y la muerte de Tenpenly. Ya que sabía información sumamente específica del crash. Fue capaz de falsificar una llamada de CJ así a César, aparte de poseer tecnología de espionaje, fingir su secuestro, moviendo la trama del San Andreas a su antojo. Torino dice saber todo sobre la vida de CJ, de su familia, de su madre, de sus enemigos, pero nunca se nos da a entender cómo Torino sabe todas estas cosas. Se cree que Torino tiene a alguien infiltrado en el núcleo social de CJ, pero nunca se nos da a ver quién es, en momentos hasta posee la clarividencia. Está siempre un paso adelante, sabiendo que Carl lo estaba observando, ya que la palabra vigilancia, a este personaje se le queda corto. Sin duda uno de los personajes más misteriosos del San Andreas. San Andreas Dead Root es un viejo hippie, fiel creyentes de todas las teorías de conspiración, adicto a toda clase de drogas tales como LSD, setas alucinógenas y crack. Dead Root tiene una furgoneta camper, a lo que él llama, la nave nodriza, pero según él menciona que tiene una cabra astral llamada Herbie, con la cual se desplaza a todos lados, ya que no conduce desde hace muchos años, aunque se lo ha visto conducir. Sobre su cabra astral Herbie, no tenemos información, pero como al loquito le gusta ponerle nombres llamativos a todo, se llega a la conclusión de que debe ser algún vehículo fácil de conducir. Las actitudes de Drude son muy extrañas. ¿Qué estaríamos aquí por de todos? Nada. Oh, no, mira. Cubra tus ojos. Pensad en un cuchillo rojo. Estás desplazando. Estás desplazando. ¡Shh! Ok, he visto mucho. Ok, lo sabes, lo agrega, no te ves interesada en nada. Pensad una bola blanca roja en tu mente. Ok, Hasta la fecha no tenemos ninguna información de quiénes son los sujetos de las furgonetas, y mucho menos que pretendía Deathrude con ellos. Las misiones que hemos hecho para Deathrude han sido cuanto menos peculiares, que van desde conseguir el proyecto negro, el jetpack, luego haciendo uso de él, robar un pequeño frasco conocido como el sieno verde, el cual lleva por nombre en los archivos internos. En el programa de Radio Area 53, dirigido por Marvin Trill, dice que los aliens están entre nosotros y que él mismo sostuvo a un alien en sus manos. Aunque las cosas que dice puedan sonar como una fumada, no podemos negar lo evidente, él es testigo de muchos sucesos que son desconocidos para el resto de la gente, sucesos importantes que nadie tiene idea. ¿Qué es lo que pasa con el alumínio, hermano? Protección por mind control, hermano. ¿Mind control? Inductor de imágenes, son o emocionado usando microwave radiación. ¿Sabes cuántos satélites de gobierno están viendo a cualquier ciudad en cualquier momento? No. 23. ¿Sabes cuántos relíquios están guardados en el pentagon? No, no. 23. ¿Ves un pattern emergente aquí, hermano? Mano, estoy viendo patterns de todo el lugar. ¡Vamos esa luz de mi boca! Edilow, es un personaje del GTA IV, que aparece como secundario que es buscado por el departamento de policía de Liberty City. Este es un, asesino en serie, zoofílico, petófilo, y fetichista. Este personaje, Nico se lo encuentra cerca del auto erótico Arenal Dernay, solo en la noche desde las 10 pm, hasta las 4 am. Este sujeto saldrá de un callejón tratando de iniciar una conversación con él, hablando que una vez conoció a un payaso que tuvo un mal final a manos de él, preguntándole si se ha pensado si los animales se masturban, Nico un tanto extrañado, trata de marcharse un par de veces, pero él le pide que le lleve a los muelles, para que pueda deshacerse de una bolsa, en el trayecto dice más cosas extrañas. ¿Tienes que se encuentran? ¿Estás en algún lugar? No voy a ningún lugar. Mis amigos son, pero... Están subiendo. Es una broma divertida. ¿Es una broma divertida? ¿Boma? ¿Boma? Eddie nunca broma. Eddie tiene que ser tomado ser serio. Ellos rígaban a él por una vez, pero no puedes rirgar sin una lengua. No puedes mirar si no tienes los dedos, ¿no? Ya en los muelles Eddie tira la bolsa, y le pide que lo lleve a Westminster. Más tarde, Nico pasa por un callejón junto a Cocoroll Avenue, a la misma hora que la ves anterior, y vuelve a encontrarse con Eddie, él lo llama el sociópata de los Balcanes, y Nico lo reconoce como el masturbador de animales, ambos mantienen una breve conversación, donde Eddie estalla en cólera, y empieza a contarle de sus asesinatos recientes, perturbando al mismo Nico Bellic, que es considerado el personaje más frío del grande Sfauto. Acto seguido, Eddie grita que hoy tiene un hambre insaciable y saca un cuchillo, tratando de matar a Nico, pero Nico se defiende poniéndole fin a su, era del terror. Eddie Low fue arrestado previamente en 1985, por maltrato animal, en 1990 por exhibición pública, y en 1995 por desorden público. El mismo Eddie tiene un blog, en el cual relata detalles sobre su vida como que, su padre abusaba de él, y lo obligaba a vestir de niña para ir a la escuela, hasta que se hartó, lo asesinó y luego castró su cadáver, también confiesa que estaba atraído sexualmente por su madre, dice que tenía un hermano menor, con el cual tuvo buena relación hasta su adolescencia donde, enojado, lo decapitó y metió su cuerpo en un horno de cocina. Pero su historia se pone cada vez más turbia, Eddie se convirtió en un asesino en serie, que mataba y decapitaba a corredores, Eddie tuvo varios noviazgos con hombres y mujeres, a los cuales mató más adelante, también tuvo conductas como la pedofilias y conductas inapropiadas con animales, por eso y más, Eddie Low, es uno de los personajes más perturbadores de la saga. ¡Gracias! ¡Gracias!